Señores la balística es una ciencia complicada vamos a mencionar ahora en este video algunos diferentes tipos de balas primeramente las balas se diseñan de acuerdo al uso que se pretende dar a la misma por ejemplo no es lo mismo una bala de cacería que una bala para defensa personal no es lo mismo una bala que es sencillamente de tiro al blanco que otra bala que sea de tiro al blanco también pero de precisión, de alta precisión la balística es un poco complicada vamos a mencionar algunas diferencias entre una bala y otra comenzamos con las balas para defensa personal para defensa personal se utiliza mucho lo que es la bala como esta, esta es una 45 punta hueca lo que se busca con una bala son varias cosas que retenga el peso que no se rompa, que no se fragmente salvo algunos casos específicos y que pueda llevar a cabo el trabajo para el cual fue diseñado una bala de defensa personal la idea es que retenga su peso y que la bala expanda al hacer impacto y pueda dar un mayor golpe al objetivo como lo es esta bala que es buena para defensa personal la bala de punta hueca en inglés le llaman hollow point esta bala cuando impacta en un cuerpo pues expande el proyectil expande y da un golpe más fuerte que una bala que es punta redonda las balas punta redonda como esta generalmente son de uso militar también están las que le llaman soft point como esta es hueca también pero el punto es que la nariz el extremo de la bala es más blando es un tanto más blando le llaman soft point y la idea también es que al hacer impacto pues se deforme y abra y de un mayor golpe hay balas como esta que tiene la punta chata no se si se puede apreciar ahí la punta de la bala es plana estas balas son buenas para tiro blanco también y debo mencionar que las pistolas semi-automáticas no son muy amigas de estas balas punta plana porque las semi-automáticas tienen que cargar una bala en la recámara y deslizarla por una rampa cada vez que usted da un tiro para cargar en la recámara y se puede trabar las pistolas semi-automáticas son más amigas de balas punta redonda como esta y de las soft points de la hollow point punta hueca que también tienen un diseño un diseño redondo de paso les menciono que muchas balas tienen un diseño que a simple vista no se ve sino que está por dentro este es el caso de una bala fragmentaria a simple vista no se puede apreciar tanto y en el video pues tampoco se puede apreciar mucho pero ahí dentro donde está el hueco de la bala está diseñada para que al impacto se fragmenten muchos pedazos y cada pedazo pues busque su rumbo dentro de un cuerpo esta es una bala muy mortal muy muy letal mejor dicho porque se fragmenten muchos pedacitos al hacer impacto para defensa personal también cuando hablamos de tiro al blanco por ejemplo usamos una bala de punta redonda es más económica cuando usted va a quemar 200 balas en una sesión de tiro pues sale más barato las balas punta redonda como estas ok pero si usted está haciendo tiros de precisión tiros de precisión entonces ya estamos hablando de una bala se llama ballistic tip o precision tip con punta de precisión una punta bien balística es de plástica la punta es plástico es de plástico y son balas de precisión como esta esta es de un 762x39 la que usa el AK-47 este es un rifle de sniper esta es una balística también de precisión una punta y la misma el mismo calibre de rifle ahí está 7 milímetros ultra magnum esta es una bala de cacería no se ve el diseño por fuera pero esta bala está diseñada para que al hacer impacto penetre suficiente y se parta en dos le llaman partition bullet bala de partición que se parte en dos tiene las dos piezas adentro están separadas no se ve desde afuera es una bala que cuando penetra pues debe romperse debe partirse en dos y es como tener dos proyectiles en uno es una bala de cacería lo que se busca cuando la bala es de cacería es que penetre lo suficiente ok en el animal lo que se busca cuando es de precisión el tiro precisamente es valga la redundancia precisión que la bala viaje mejor tenga menos resistencia al viento y que la trayectoria sea lo más plana posible cuando se busca defensa personal lo que se busca de una bala para defensa personal no es que penetre tanto sino que el impacto sea fuerte que golpee bien duro esta es una bala lo que se busca es una bala fragmentaria es la seguridad de que la bala no vaya a atravesar de una pared al otro lado en Estados Unidos las paredes son de cartón señores y lo que se busca pues es que una bala no atraviese sino que al hacer impacto se fragmente como esta le llaman de seguridad la usan los Marshalls que entran en los aviones también porque así si esta bala golpea la pared del avión no rompe el fuselaje porque se fragmenta en muchos pedacitos las balas estas son ejemplos de balas soft points y hollow points fíjese esta es una hollow point que hizo impacto en la arena en tierra y se abre como un hongo como un champiñón como un motion al abrirse pues hace mayor impacto en el cuerpo y también afecta más órganos que estén por ahí cerca esta también es otra bala fíjese como cuánto se abrió esta bala en la tierra mientras que algunas que no son hollow points pues conservan su forma y lo que hacen es que penetran lo más posible estas son balas puntas redondas que se recogieron también de la arena de la tierra y bueno hablando de balística es una ciencia complicada son muchos los detalles que hay que tener con una bala señores yo soy Alfa Calibre como siempre tratando de llevar lo mejor a nuestra gente gracias gracias gracias